¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Muy bien, Jasper. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Sí. ¿Y qué dice aquí? Eso. Ahora me vas a decir lo que ves. ¿Qué ves aquí? ¿Y qué ves aquí? ¿Y aquí qué ves? ¿Qué es esto? ¿Y esto? Muy bien, Jasper. Ahora puedes terminar de colorearlo. Hiciste buen trabajo. Y ya.